¿Querés introducirte en el mundo del testing? ¿Venís de otro rubro totalmente diferente y querés dar tus primeros pasitos en IT? ¿O ya estás trabajando en testing pero querés organizar un poquito más tus conocimientos, adquirir nuevas prácticas, técnicas y herramientas, o incluso prepararte para una certificación internacional? Entonces, este curso de Introducción al Testing es para vos. Te cuento un poquito cómo es la cursada. La cursada es totalmente desatendida, es decir, que tenés ahí todo el material y vos vas avanzando en tus días, tu ritmo, tu horario. Nadie te corre con eso. Por otro lado, tenés secciones de teoría y de práctica. Teoría y práctica, para que podamos ir practicando aquellas cosas que vamos viendo y así las podés terminar de incorporar mejor. Por cada uno de los ejercicios prácticos hay una resolución. Entonces, vos podés comparar si lo que hiciste era lo que se esperaba y hacer una autocorrección en relación a los errores que hayas cometido. Pero si tenés preguntas, como yo no estoy ahí en vivo y seguramente eso te preocupe, tenés un lugar donde podés dejar esas preguntas y yo te respondo, yo te ayudo, yo te acompaño durante todo tu proceso de aprendizaje. Estos cursos tienen un certificado. El curso está ahí, el curso queda ahí, el material no se mueve. Vos lo adquiriste, es tuyo, así que lo podés consultar la cantidad de veces que quieras. Y además, si me seguís en YouTube, ya sabés mi forma de explicar. Así que, no tengas miedo porque el curso tiene la misma pedagogía y la misma metodología de enseñanza que aplico para mis videos. Déjenme contarles un poquito de qué trata el curso. Accedemos desde mi página de capacitaciones y acá encontramos el curso de Introducción al Testing. Y este curso de Introducción al Testing contiene todo lo que necesitas saber para empezar a trabajar como tester. Esto es lo básico. A partir de ahí, uno le va agregando complementos porque en tecnología uno nunca deja de aprender. Pero esta es la base que necesitas tener para tomar cualquier otro curso después. Fíjense que hay un montón de estudiantes que ya lo han hecho y que están muy conformes con el curso. Pueden leer luego los comentarios. Y lo que van a aprender a lo largo de este curso es, van a conocer los conceptos básicos del testing. Van a entender qué es la validación, qué es la verificación, cuál es la relación que tiene todo eso con testing, cuál es la diferencia entre testing y calidad y cómo se relacionan estos conceptos, por qué hay que gestionar los riesgos y cómo contribuye testing en esa gestión de los riesgos. Vamos a ver también un poco de cuáles son los principios de las pruebas, los niveles de independencia. Van a entender los roles, las responsabilidades y los artefactos. Es decir, cuáles son los entregables que se generan como parte del proceso de pruebas. Que obviamente vamos a ver cuál es el proceso de pruebas, cuáles son sus actividades, qué roles están involucrados y cómo se generan cada uno de esos artefactos. Seguramente escucharon hablar de casos de prueba, de planes de prueba, de defectos, de bugs. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a ver y van a hacer reportes reales para que ustedes puedan poner todo esto en práctica. Hay distintos tipos de pruebas. Entonces vamos a entender cuál es la clasificación y vamos a ahondar en cada uno de esos tipos de pruebas para que puedan entenderlos bien. Y para que el día de mañana, cuando tengan que ejecutar pruebas, sepan cuál es el abanico que tienen a disposición y puedan elegir la mejor prueba a realizar. Pero como testing no es simplemente una cuestión de intuición, vamos a ver técnicas que les van a permitir a ustedes hacer testing de una mejor manera y sistematizar la forma en que encuentran los casos de prueba, los escenarios de prueba y los defectos. Acá pueden ver que otras empresas están proveyendo este curso. Fíjense que son empresas bien importantes. Y pueden tener una vista previa de algunas secciones del curso. Si les interesa, pueden verlos. Y acá está todo el temario que yo les mencionaba. La depuración, los principios de las pruebas, hay cuestionarios de autoevaluación. Fíjense, hablamos sobre metodologías ágiles. Es la base, lo más básico sobre metodologías ágiles porque después hay un curso específico para esto. Pero fíjense que tienen ejercicios. Ustedes tienen que hacer escenarios de prueba, tienen que hacer casos de prueba, tienen que reportar defectos y una tarea integradora que engloba todo lo anterior para que puedan integrarlo. Como les decía, vamos a ver los distintos tipos de prueba y las técnicas para que puedan ser más eficientes planteando los escenarios de prueba. Requisitos previos. La verdad es que cualquier persona que pueda manejar un procesador de textos, una planilla de cálculos, conectarse a internet, e incluso si ya pueden comprar este curso, siéntanse capacitados para comenzar el curso de introducción al testing porque arrancamos desde cero y nadie se va a quedar atrás. Sí, es necesario un pensamiento lógico, una actitud crítica y algo que no puse ahí pero que sí es necesario es el sentido común. Así que si venís de testing y hace años que estás haciendo testing pero nunca tomaste un curso, este curso te va a ser de mucha utilidad para sistematizar todos tus conocimientos e incorporar nuevos conceptos. Si venís de otra rama totalmente distinta, no te preocupes porque empezamos desde cero. Así que todos los conceptos están bien explicados. Bueno, ya te pasé toda la información que necesitabas, así que no lo dudes más. Dale, te espero dentro del curso.